¡Suscríbete al canal! 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 A ver, si lo hago bien... Lo que no lo hago bien, me sale esa animación que tiene fuego en mis brazos, es medio raro. Rápido, váyanse, váyanse. Fueguito lindo. Fueguito es un fuegazo. Ok, esto es para Carnot Ball. O sea... Lo que hace esto es poner una rampa para Carnot Ball. No creo que usas esto hasta luego, pero... Creo que hay una forma, pero mejor no la hago. O sea, me mataría. Tenemos un nuevo amigo, el Drone con bombas. Que sí es un problemita porque tira bombas. Y las bombas son... Son muy... Como pueden ver, las bombas sí pueden hacer mucho daño. No, bomba. Qué malo. Sí, le doy también. Bueno, se cayó. ¡Oh, sí! Esos son trigueres sensibles de peso. Probablemente pueden aportar el sistema con el objeto pesado. Qué poder. Tenemos aquí el poder especial que nos hace invencibles. Nos hace super poderosos. Vamos, Xcelerrocho. Se fuerte por primera vez. Qué rápido, pero sus ataques no son tan buenos. Son débiles. Ah, rabios. Ok, mueren. Vamos. Cuatro brazos. Mejor cuatro brazos. Mejor cuatro brazos. No, se acaba el poder. Rayos. Porque yo lo quité. Eso sí es fuerte. Eso sí es fortaleza. Muere. Roca. Roca para ti. Y creo que aquí nos caemos. Ok, nos caemos. ¿Estamos en el subterráneo o no? No es un subterráneo. Es una cosa. Es un subterráneo. No, no. No, no, no. Vamos a terminar esto. Estoy cerca de una manicura. Los campeones de Noche Todavia son parte de los guardas del enemigo elito. Deben ser una prioridad muy alta en este missilio. Solo quería ir aquí. Una... menos... ...tiempo. Los campeones de la noche de Forza Norte son parte de la F1 en la guardia. Fuerza 3, Rango 2, bueno, Rango 2, es la verdad. Es una velocidad pequeña. ¿Qué es Milly? No recuerdo. Señor, ustedes... Fácil, pero complicado a veces. Recuerdo que hay una más difícil esa. Recuerdo porque después te lo juego. A ver, señores. ¿Quién me dispara? ¿Quieres quemarte? Quémate. Quémate bien, pues. Oh, sí. Acabo de recordar que puedo hacer esto. Como que tira... Tira como cereal de fuego. Aunque no es cereal de fuego, pero me gusta. Y los quema también. A ver, aquí tenemos que grabar que es el R8. Ay no, ay no, ay no. A ver, señor, señor. Es que no son tan... No son una gran cosa como que... O sea, no son Villegats. Pero... A veces te pueden poner en problemas cuando son muchos. O sea, la verdad. Aquí eran dos nomás. Ok, nos transformamos. Y vamos con el poderosísimo que es el R8. A ver... Nos paramos, nos paramos. Y aquí... No entré, no entré, no entré, no entré, no entré. Debemos entrar ahí porque hay una tarjeta sumo creo. Ok, entramos. Ah no, hay un... Que tenemos más vida. Tenemos DNA. O sea, ADN en sí. Para los españoles. Uy. Rayos. Me reza como gorro. Ok, vamos aquí. Vámonos. Y aquí es con cuatro bracitos. A ver, cambiamos. Ok, mini puzzles que hay en el juego. Obviamente en otro juego es golpear y golpear y golpear como que en God of War. Bueno, en God of War también tiene muchos puzzles complicados. Pero aquí hay menos puzzles, obviamente. Porque en God of War. Porque en God of War es un juego más... Más chetao. ¿Qué día les haré en God of War? Verán que... Haré algo interesante como el Pokémon. Ok, el Pokémon lo va a terminar. Lo va a terminar. Algún día lo va a terminar. Lo va a seguir, tranquilos. Pero... A veces me cansa tener que buscar los... Las imágenes para los layout y todo eso. Pero lo voy a terminar, tranquilos. Tranquilos. Lo voy a terminar. Sé que lo haré. Esto que hace... Me hace invencible... Por daño, por corto tiempo. Ok, no debí ser... 4R Smash. O sea, un Smash Brothers. Cuatro brazos. Quiero jugar es más. Porque es un cuatro brazos poderoso. A ver, con fuego soy mucho mejor. Como lo dije, solo que puede tener un triángulo. El triángulo es un torbellino de por sí. Los quemamos. Y... Esperemos todo. La fuerza no aumenta, pero somos invencibles. Cosas que tampoco es gran cosa. Vámonos, continuamos. ¡Oh no! Si me caigo. Saltamos, volamos. Vámonos. A ver... Seguimos. Acá hay unas cositas bonitas. Y... Una tarjeta sumo. Ok. A ver... Esto me gusta mucho porque es como que... Estos... Estos... Los primeros niveles son fáciles. O sea, luego se pone un poco complicado. Pero... Es que es divertido. Porque no es como que te lo hacen muy difícil. Te lo hacen siempre fácil. De alguna manera, por así decirlo. Ok. Estos señores sí son... Otra cosa. Ok. Cuando hacemos así, ya son todos nuestros. O no. O no. Ok. Murió. Y tenemos para otro combo. Ok, tenemos para otro combo. Que aquí voy a poner el de fuego. Porque el de fuego es... Me encanta el de fuego. ¡Quémalos! Es un aliento de fuego. O sea, ¿qué más que eso? Es un dragón, güey. El fuego es un dragón. Hitblast es un dragón. Ok, se me acaba el poder. Quiero más poder. Y quiero vida. A ver... Queremos todo esto. La barra llena de todo. Volamos. 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 Y llegamos. Salta... Salta más rápido. Que más... Más señores estos que... No sé por qué si siguen por la casa. ¿Son teletransportadores o qué? No sé por qué. Y estos que nos están viendo en el cielo y... ¿Por qué Vilguts no lo viene atacando una vez? Y no juega una vez. Porque el juego final es Vilguts. O sea, es más que obvio que el... El juego final va a ser Vilguts. O sea, Vilguts es el mayor enemigo de Ben. Y es desde... Desde siempre. El que revive cada rato, güey. O sea... Una nave encima. Un gigante que lo lleva al espacio exterior. O sea... Es invencible. Es cosa a cosa. Ese Vilguts. Es un loquillo. No está muerto. ¿Está vivo Vilguts? Oh! Vilguts sigue vivo. Ni que me... Ni que fuera algo nuevo. Y aquí esta parte está complicada porque... Exactamente. O sea... Ok, ya. Si los mandamos a volar... Todo es posible. Pero, espera... No. Ok, no. Tranquilo. 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 Esquivamos. 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 En español. Aquí es fuego. Y punto. O sea... A los... Los que se cargaran el doblaje. En inglés. Kid Blast. Aquí en español. Que es esta cosa. Es una cosa de fuego. Así que le damos fuego. Y punto. Ven. Como pueden ver. Hay cuatro de estos gladiadores. Eternos. Que sí. Son complicados. Porque ahora son cuatro. Pero en eso podemos darle la turrita. Ok. No tanto la turrita. Pero los quemamos. Ay no. Ok. Aquí nos pueden matar. 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 Pero ya no. Ok. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no quemo a él? Debo quemar a todos. Ah. Qué poder. Muéranse. Ostras el poder. No, no, no. No. No, no, no. Ok, ok. El poder es impresionante de estos señores. Demasiado. Gracias. Si no fallar a todos. Ok. Basta, basta. Basta. Estamos afuera de acabar el nivel. Ok, chicos. Terminamos el nivel. En tan solo 15 minutos. Bueno, casi 16. Espero que les haya gustado el video de hoy día. Dime. Bueno, si estoy aquí. Así que mejor no. ¿Cuáles son esos drones? Oh, no. Nosotros hicimos haste hacia la área conocida como 51. ¡Area 51! No puede ser. No existe en la vida real. No existe en la vida real. Es como si. ¿Enoch está tomando la área 51? Él busca solo que la emancipación. El Señor Enoch usará la tecnología allí para poder un arma de entrega mundial. Para evitar las Nights forever is to deprimir la Earth de su última, best hope. Enoch no ofrece esperanza a nadie pero a él mismo. Nosotros deberíamos encontrarlo antes de hacer una mala situación incluso peor. O sea, esto es una tecnología para estudiar el mundo algo así y nada. Hay que detenerlo porque somos los héroes. Y nada más. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy día. Yo les traeré más bien 10 tal vez hoy día o tal vez mañana. O tal vez suba estos dos videos o tres videos juntos mañana. No sé. Ok, guardamos. Y... Nos faltó una tarjetita sumo que verá con Cannot Ball. Es que me encanta este juego porque da muchas referencias. O sea, obviamente es un juego de un cartoon pero me encanta. Siguiente nivel, Ares 51. Espero que por no poner... Espero que por poner Ares 51 en el video no me hagan, no sé, me quiten el canal o algo porque es Ares 51. Igual you see no affecting with Bilka's drones for possession of the technology at Area 51. It's up to Ben to stop them both. Hasta la próxima. Adiós.